hola juanes y buenas y bienvenido un día más a mi canal dar chica noche a este capítulo 45 de archícala survival 2 y tíos y las chicas survival 2 bien bueno chicos aquí como podéis ver estoy en mi granja de blazes que ya está completamente terminada ahí se está muriendo un blaze porque de vez en cuando sé que algunos dos caete por ahí pero no pasa nada no es un problema muy importante y como podéis ver funciona maravillosamente bien yo me quedo aquí y los blaze caen aquí todos sin ningún tipo de problema esto me he cerrado para que veáis que queda pues así para que quede bonito y tal y este lado pues igual para que no se vea las restos ni nada de eso y ahora ahí tengo estamos probando un poco vamos a ver cómo funciona vamos a cerrar la palanca para que no caigan más vamos a ver el botón para que muera y se queden un golpe de vida y ahora le vamos a dar con la mano desnuda guantado limpio para que mueran básicamente de un golpe veis un menos otro menos y otro y otro y otro y ya está todos muertos y obviamente las barritas de blazes de seis que tenía pues ya tengo nueve veis a qué moda vamos a abrir esto para que caigan más veis muy sencillo simplemente os quedáis aquí y empezarán a spawnear no os preocupéis que no pasa nada de vez en cuando escucharéis alguno así que se muere pero no pasa nada porque eso es porque está atascado por ahí en algún lado pero si se muere pues se murió y si no pues caerá no pasa nada ahora lo que ves no sé cuánto habrá aquí ahora pero creo que hay dos si se muere alguno por un casual aquí pues da igual cogéis la barra de blaze sabéis ya que no perdéis nada mira había cuatro ya tengo otra varita más de blaze y abrimos otra vez y van cayendo más y más esto es un no parar chicos podría estar aquí yo que sé a lo mejor diez minutos para que caigan un montón de blazes y matarlos y ya está y tenéis aquí pues blazes y bueno varas de blazes hasta el infinito y más allá estoy esperando aquí un poco porque hoy hoy chicos vamos a buscar algo que hace tiempo que deberíamos haber buscado pero que no hemos hecho y que es pues si es el stronghold para ir a matar al dragón tenemos que prepararnos ya esa pelea porque claro necesito ir a matar al dragón para primero matar al dragón básicamente y segundo para hacer la granja de blaze de perdón de endermans y tercero que es lo más importante en verdad es para poder ir a la dimensión nueva que hay una dimensión nueva a la que me gustaría ir para conseguir también el objeto esto no el objeto nuevo este para poder volar para volar planear más bien igual pues me gustaría bastante así que voy a coger un poco de varitas porque me hace falta para hacer ojos básicamente que no tengo varitas en las de ender si tengo pero hacer los ojos pues no tengo varas de blazes cuando cogeis alguna varita así sin querer y ya está perfecto me voy a llevar las 12 13 ya con esto voy a tener de sobra si veis que os dan mucho aquí porque os pueden quemar ponéis aquí aquí un slab vale y ya está y en el huequecito que queda los podéis pegar igual y no os dan nunca no creo que lo sepáis vale chicos es cerrado esto verdad sí abre abre como caen aquí está en la última voy a esperar un poco voy a matar unos cuantos más al menos que conseguir un par de varitas más para ir con 15 que esto dan dos cada una así que son 15 son 30 con 30 perlas de ender debería ser suficiente para poder llegar a matar al dragón bueno al menos al por al stronghold y no está muy lejos claro no se parten muchas el último y vamos morir malditos cada uno perfecto con 16 pues mejor vámonos aquí me he dejado todas estas cosas que debería llevarme algo pero mira aquí tengo cuatro pues bien pues me llevo 20 esto para las pociones va a venir muy bien próximamente haremos una máquina automática de pociones ya veréis pero hoy me apetece el dragón porque me interesa ya encontrar el stronghold más que nada porque lo necesito así que vámonos a casa vamos a buscar el stronghold hoy chicos a ver si no está muy lejos y depende el tiempo que quede de capítulo cuando lleguemos a encontrarlo pues iremos a matar al dragón o no preparado voy para matar al dragón verdad el arco de infinidad si en prioridad power 5 debería ser bastante y la espada también y la armadura si yo creo que estoy bastante preparado para matar al dragón ya sabéis que la pelea del dragón ahora es distinta ya no es igual está todo cambiado por cierto ostia mi escudo guarden donde puse mi escudo donde dejé mi escudo yo me lo quité para construir algo no me acuerdo qué fue y desde entonces no me pongo el escudo creo que está en la granja de guardianes o en la granja de hierro una de dos los cofres que hay allí es que tengo cofres por todos los chicos pero por todas partes una de cofres madre mía tengo que ir a coger un día y empezar a recoger las cosas de esos cofres detrás en la casa pero que me la pereza pero bueno cuando vaya a decorar alguna de las zonas pues iré trayéndome cosas para casa porque si no me daré un escudo nuevo para la pelea contra el dragón que remedio para esto de momento no ha sido encendido como ver esto también madre mía todo hace muchas cosas tengo que hacer el tercer árbol que va aquí está marcado pero todavía no lo he hecho hay que hacerlo de cerrarlo de estos y seguramente 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 cierre ya la casa chicos en cuanto ponga este árbol cerraré ya la casa completamente terminaré el techo decoraré ya bien por dentro tendremos la casa más o menos terminada ya las cosas más porque ya no necesito tanto espacio digamos para construir más cosas aquí encima porque por ejemplo la 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 máquina automática de pociones la pondré aquí al lado para que esté cercano los cofres más que nada y el hueco que me quede de más aquí esto este hueco para construir algo lo que sea que vaya a construir debería de caberme sin problemas así que seguramente cerraré la casa ya y la terminaré de una vez por todas me pondré a hacer este este en aquella esquina y aquella esquina igual y en el centro de la cúpula gigante que es la idea a ver cómo sale la cosa bien vale a ver ver las vende debía tener bastantes face vamos a ver con esto 40 pues vale no voy a usar 40 ni de coña pero por qué no vamos a hacer las 40 total que más está voy a poner la lenda porque lo voy a necesitar si entro a matar al dragón no va a ser que me coja en medio de necesito también bloques por si acaso también me coge en medio del vacío coge un stack y pico de bloques lo demás lo tengo todo vale, pues vámonos bueno, antes vamos a dormir llevo la cama encima, por eso me coge la noche por el camino y vamos a, por eso chicos vamos a matar al dragoncete a ver por donde coño está el dragoncete a ver, stronghold hacia que dirección estás voy a poner aquí en medio por si dan el techo a ver para allá para esa dirección, chicos, dirección al pantano pues vamos dirección al pantano no sé, para allá me imagino, ¿verdad? sí, correcto, es para allá oh, se rompió vale, vaya hombre, mala suerte corre, loco, codorre debería haber cogido un poco más de comida a lo mejor por si está lejos el stronghold espero que esté cerca, la verdad no lo sé ahora lo veremos cuando lo encuentre si es que lo encuentro paso que voy debería de encontrarlo, ¿eh? o sea, no debería haber problema pero yo que sé vamos que sube vale ahora cuando estoy arriba tiro otra perla no está la cosa para gastar muchas perlas aunque tengo 40 bueno, 39 ya debería llegar con esas perlas, ¿eh? pero bueno o quedarme muy cerca una de dos seguimos para allá pero debería haber pillado un barco, ¿verdad? porque me parece a mí que me ha ido en medio del mar bueno, por allí sigue esto, pero pues esto sigue por allá, chicos pues es para allá menos mal que voy rápido gracias a las botas pero vamos está bastante lejos voy a tener que hacer un teletransporte por el nether por lo que veo bueno, está mal, chicos yo que sé está bien, está gracioso espero que no esté mucho más lejos porque si no voy a tener que hacer picar un montón por el nether aunque bueno está en la misma dirección que el pantano y también que sí, sí, sí que el pantano que la zona de hielo que sí, sí está en la misma línea o sea que mola mola porque no voy a tener que picar tanto simplemente en el pasillo largo en algún punto tendré que picar para una paula de izquierda o para la derecha y hacer el portal ni más ni menos o sea que básicamente está el trabajo casi hecho mola mola, mola, mola me acabo de me acabo de venir arriba, chicos sabiendo que no tengo que picar tanto pues esto sigue para allá madre mía ha caído, ¿verdad? pasaron a cojo madre mía ¿dónde está Stronghold? ¿tú tan lejos está de casa? no me puedo creer vamos a ir ahí enfrente y voy a subir ahí arriba y voy a tirar a la perla a ver si ya vuelve hacia atrás si no, pues habrá que seguir avanzando qué remedio todo es posible, chicos todo es posible vamos por aquí vale mira, perretes a ver esto sigue para allá hay bastante se ha roto, ¿verdad? sí, se ha roto me quedo con la leche no pasa nada, chicos no pasa nada continuamos continuamos con todo el Stronghold perretes tengo que venir por perretes también y por gatetes también pero eso es la jungla, claro a ver seguimos para allá madre mía madre mía está lejos el Stronghold joder joder me voy a colar en la zona de hielo que es lo que está más lejos a lo que ha ido por este lado madre mormoso que lejos, tío nos ha alejado un montón de casas más de 2000 o 2000 bloques ya segurísimo mejor 2000 no pero 1000 y pico seguramente a ver y sigue para allá joder madre mía creo que es la vez que hasta el Stronghold más lejos de donde empiezo tío os lo juro a ver le he subido ahí arriba y le voy a tirar otra perla a ver si esta vez se vuelve hacia atrás tío a ver chicos no sigue para adelante moda la mormoso y se partió madre mía donde coño está de Stronghold tío está muy lejos chicos me da mucho coraje esto o sea que esté tan lejos de casa no me gusta nada así por el Nether vamos a atajar bastante además pero más lejos esté más tengo que picar ¿sabéis? aunque bueno ya digo está en la misma dirección así que no debería picar tanto simplemente para un lado para otro yo creo que si está estar allá por aquí cerca no puede estar mucho más lejos ¿no? se ha roto vale no puede estar mucho más lejos tío ya hemos o sea nos hemos alejado un montonazo no puede estar tan lejos tío madre mía que hay que liar para encontrar a Stronghold joder a ver yo digo tiene que estar cerca tío puede estar mucho más lejos chicos tiene que estar ya bastante cerca voy a tirar una perla aquí sigue para allá muy bien en algún momento se irá la perla hacia dentro de la tierra o se irá hacia atrás que nos habremos pasado entonces que montón de hierro hay ahí menos mal que me sobra si no iba a picarlo pero del tirón joder en serio pues nada pues subo por aquí ya está bien Stronghold madre mía bioma de setas ya bueno por lo mismo cambiar de bioma esto sigue madre mía con el Stronghold tú ¿dónde cojones está el Stronghold? madre mía como un montón de lejos tío el Stripper por ahí atrás ojo lo he visto lo he visto lástima que él no sepa seguirme a esta velocidad menos mal si no me da fijo a ver y sigue esto madre mía vale corre que de árbol esto corre corre vale hola que tal a ver estará por aquí o no estará por aquí tiene que estar ya cerca tío no puede estar mucho más lejos chicos madre mía esto sigue juego del Stronghold tío ¿dónde cojones está? está empezando a tocar la moral es el Stronghold que me ha salido más lejos desde que juego a Minecraft pero a fin ya llevo años jugando a Minecraft pues es el que está más lejos con diferencia tío pero lejos tío de casa joder también a colar en el bioma de nieve ya veréis está en esta dirección sí o en mesa también está con esta dirección pero está lejos de cojones tío pero lejos eh sabía yo que el Stronghold pudiese estar tan lejos de casa en teoría debería de haber unos cerca de tu zona siempre que yo me he ido al que está más lejos o qué o es que no ha cogido esto el que está más cerca y se ha ido al que está más lejos que puede ser también a ver o también tiene otra perla por aquí el problema es que hay mucho árbol y muchas cosas voy a subir a la montaña voy a subir a la montaña ehm 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 vale vamos para arriba venga por el agua se llama más rápido corre loco madre mía lo que está costando subir a la montañita me he caído en serio ay ahora bien vamos ya estoy arriba ya estoy arriba o de lo que ha gustado vale bueno no estoy arriba todavía montaña más grande tú te pones algo que está de stronghold dentro de esta montaña y voy a tener que picar aquí hasta el infinito ya veréis esto sigue para allá en serio madre mía se va a hacer de noche y todo he salido de casa de día recién amanecido y se está haciendo de noche y todo flipa está haciendo dolor de dormir no por nada sino porque como no duerma vamos a tener problemas con los enemigos vale vamos a comer y continuamos bien a ver stronghold estás aquí se ha ido para atrás estamos cerca estamos cerca se ha ido para atrás chicos se ha ido para atrás suele decir que estamos cerca ya en teoría creo que sí pues se ha ido para atrás se ha ido para atrás me he equivocado yo de dirección al levantarme de la cama que puede ser sigue para allá venga voy a irme con el stronghold tú joder vamos vamos sigue para allá madre mía está lejos se ha ido para atrás tiene que estar cerca en algún momento tenemos que quedar con él tío jorre jorre loco madre mía hay que lo encuentre me estás hablando de armas ¿sabes? callo los ojos se ha roto no me he fijado que boca leche joder chicos que no encontramos el stronghold tío ¿qué pasa con el stronghold macho? ¿dónde cojones está el stronghold me está tocando las pelotas ¿eh? me tengo que buscar la final fuera de cámara y me toca la moral me toca mucho la moral tío que sigue esto para allá se ha roto vale no puede estar tan lejos un stronghold desde el punto donde empezamos tío es imposible se han puesto muchos stronghold ahora pero yo creo que es que ya me he pesado por lo menos dos y voy por el tercero pero esto no apunta bien ¿o qué? hasta luego ¿sabes dónde ha caído el ojo? ahora aquí está pues nada vamos a para allá joder con el stronghold tío os lo juro es la vez que más difícil se me está haciendo encontrar el stronghold tío es una cosa que normalmente se encuentra súper rápido ¿sabes? que no es una cosa difícil de encontrar ni mucho menos tío y solo estar siempre cerca de donde estás pero es que esta vez creo que es que está demasiado lejos tío en exceso en serio están muy muy lejos tío y me tocan las pelotas de una manera que no os podiese hacer ni idea madre mía han pasado 20 minutos buscando el stronghold y no lo encontramos tío es que ni por asomo eh sigo hasta el mar va a estar en medio del mar a que sí para acá dice que está esto preesterado justo lo que no quería ha caído ¿no? la pela a esto he visto caer por aquí estoy seguro aquí está sabía yo que se había caído por aquí no es que no está la cosa para perderlo porque no veas el stronghold joder sube loco sube sube vale está guiando esto ahora para allá en diagonal me está guiando ahora esto va a estar ahí en medio del mar seguro eh tiene toda la pinta de que va a estar en medio del mar chicos chicos perfecto en diagonal para allá me dice ok os lo juro que es la vez que más difícil se me está haciendo encontrar el maldito estronjo pero difícil tela está lejos de cojones de casa tío era un monumento ponéis algo que está allí debajo del monumento ahora para allá se rompió para acá recto dice ¿no? hmm ¿para dónde? ¿para allá? se rompió dice que para allá pues vale ¿está tío? ¿se ha ido hacia abajo? ¿se ha ido hacia abajo ¿verdad? eh aquí es míralo vamos a encontrar chicos creo que sí ¿eh? pon un par de bloques ahí para marcar la zona un momento voy a tirar otra de estas aquí así vale en esta dirección está por aquí abajo chicos pues perfecto pues perfecto 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 vamos a bajar vamos a buscar el tronjol según esto esto está por aquí ¿eh? se ha llegado abajo del todo tío madre mía pues no no está por aquí entonces vale vamos a ir hasta la cueva y voy a tirar una perla a ver hacia donde me indica hacia arriba hacia arriba y allá pues hacia arriba pues vamos hacia arriba que remedio indica hacia allá vale ah unazo no sé hacia donde me ha indicado tío creo que hacia arriba pero hacia arriba hay agua ya a ver es que no veo hacia donde va la perla tío ahí están las perlas están aquí todas vale es que dice que está aquí juro que no sé donde estoy me estoy fixiando corre vale es esto que está aquí pues bajemos pues pesaos de mierda ahora ahora no sé por dónde he caído aquí dice que está aquí pero es que aquí ya he venido o sea he seguido antes para abajo no lo he encontrado tío yo no lo veo por aquí he llegado he llegado y no no está aquí chicos porque me marca aquí y no está aquí alguien me lo dice para arriba pero se va a caer en el mismo sitio que me marca aquí tío tiene que estar por aquí en algún lado el stronghold tiene que estar por aquí en algún lado tío a lo mejor en una de estas cuevas llego al stronghold no sé no sé estoy mirando chicos oh dios que faltaba se explotan es igual tío ah muy bien una mina abandonada bueno no hemos encontrado ninguna mina es la primera que encontramos coño que velocidad ¿veis visto eso? coño no puedo saltar con las rocas ¿qué pasa tío? ¿por qué viene tanto bicho aquí ahora? ¿a quién me lo explica? hay una bruja y todo ahí no lo podéis ver tampoco que viene un momento por si está por aquí el stronghold tiene que estar por aquí chicos a lo mejor está mezclada con la mina no me extrañaría nada no sería la primera vez que me encuentro en stronghold mezclado con una mina pero me toca un poco de moral los bichos se mueven tan rápido ahora se mueven como más rápido de lo normal ¿verdad? como te ven digo el creeper venía por mí en plan madre mía ¿sabes? cualquiera lo coge mire esto 80 zombies aquí juntos joder ¿qué pasa tío? ¿es la fiesta del mob o qué? me queréis dejar tranquilo joder ¿qué pasa tío? venga ya ¿qué pasa? hay un spawner de zombies aquí ¿o qué? bojones con los zombies que pesados son tío que me brujo es la bruja que está ahí arriba voy a subir ya ¿me dejáis subir ya aquí? por favor madre mía con los creepers también hay escondidos pesados tío oye dejadme subir tranquilo vale mira abandonada como decía podría estar el stronghold cerca tiene que estar por aquí en algún lado tiene que estar chicos el stronghold por fuerza aquí agua voy a hacer un corte voy a buscar el stronghold y ahora vengo vale chicos porque es que si no tío va a durar el capítulo un montón así que venga hasta ahora vale chicos lo encontré como podéis comprobar ya he encontrado aquí el stronghold voy a romper este spawner porque me está tocando las pelotas y hasta por las cuevas vale cayó por aquí ahí arriba las cuevas que vimos antes pues por ahí buscando por las cuevas que ahí pues he encontrado esto resulta que es un stronghold muy raro solo está esta habitación no encontró nada más porque mirad por aquí hay lava ¿veis? o sea por allí no hay stronghold que valga y por allí me da igual porque ya he encontrado esto pero en teoría por la puerta es esta así que debería estar el siguiente así hay habitaciones de stronghold aquí atrás pero no hay lava es súper raro es el stronghold más raro que me he encontrado tío pero lo hemos encontrado que es la cosa la gracia es esa bien en el siguiente capítulo vamos a ir a matar al dragón vamos a quitar toda la lava esta ¿por qué? pues porque me toca las pelotas tío pues me puedo caer en cualquier momento yo soy muy tonto y quemarme y a tomar por culo vale bien bueno esta se puede quedar ahí no molesta vamos a digamos lo pondré aquí exportar al nether voy a poner aquí voy a tapar esto porque no quiero quemarme y aquí pondré el portado al nether yo creo que sí vale chicos pues eso yo lo haré fuera de cámara era un portado al nether y en el siguiente capítulo vendremos aquí a matar al alo del dragón ¿vale? y nada más si queréis ver las coordenadas por cierto de dónde está esto pues ahí las tenéis está un huevo de lejos de casa está a dos mil y pico bloques de casa o sea un pasote pero está en la misma dirección que que la zona de hielo y tal o sea que simplemente tengo que seguir ese pasillo y picar un poquitín para hacer el camino rápido por el nether y llegar aquí del tirón ¿vale? así que nada más Dark Chikenocho voy a dejarlo por aquí porque si no joder un capítulo largo te era Dark Chikenocho ya digo ya está por aquí para que no quigan bichos de la cueva se despide este capítulo cuarenta y algo nunca acuerdo que sea Dark Chikenocho survival 2 y como siempre os he gustado ponle favoritos y suscribiros al siguiente capítulo encontramos o sea vamos a matar al dragón para ir preparando el tema ya de la granja de endermans tío que es lo que mueve y aparte para ver la dimensión nueva así que hasta el próximo chicos adiós chicos madre mía que ha costado encontrar el Stronghold 2 joder la vez que más me ha costado tío super chungo joder venga hasta el próximo